¡Suscríbete al canal! ¡Hola receteros y receteras! Soy Gorca Barredo y esto es ¡Que viva la cocina! El canal recetero con más desparpajo del mundo entero Y hoy vamos a preparar... ...unos aperitivillos de salchicha Estos aperitivos son auténtico gordeo del bueno Sobre todo porque con muy pocas cantidades... ...nos sale para un regimiento entero Para unas 40 unidades, casi nada necesitaremos... 8 salchichas, un kilo de patatas, 100 gramos de queso rallado, dos cucharadas de pan rallado, una cucharadita de orégano, sal, pimienta y aceite Comenzamos cubriendo las patatas en abundante agua y las ponemos a hervir Las patatas son aproximadamente todas del mismo tamaño, para que se nos cuezan a la vez y es importante que no hiervan a fuego demasiado fuerte para que no nos revienten en el agua Pasados unos 25 minutos los pinchamos con un cuchillo o con un tenedor y si éste entra y sale sin ninguna dificultad es que ya están cocidas Así que simplemente las escurrimos del agua y las dejamos que se templen un poquito Mientras se enfrían cortamos las salchichas, las cortamos en trozos más bien pequeñitos Y fíjate que con 7 salchichas que tengo, a 5 trocitos que he cortado cada una, en total 35 aperitivos que tengo, para ponerse como el Kiko Pero bueno, seguimos, cuando las patatas se te enfrían, más que nada para no chicharrarnos las manos, las pelamos Como ya están cocidas, la cáscara saldrá sin ninguna dificultad Una vez peladas, las vamos a cortar un poco y las vamos a poner en un bol Y una vez aquí, les vamos a poner una buena pizca de sal Y también la ambrosía de los dioses griegos Pimienta negra recién molida La pimienta, al igual que la sal, es un potenciador del sabor, pero a diferencia de ésta, es mucho más saludable Le vamos a añadir también el queso rallado El queso rallado le va a dar más sabor aún a todo este potingue Y ahora le vamos a añadir el pan rallado Que hará dos funciones, primero que quede un poquito crujiente y segundo, también apelmazará un poco la masa Para que sea más maleable Añadimos la cucharadita de orégano, que agregará todavía más sabor Y ahora con un tenedor, y sin piedad, aplastamos e integramos todos los ingredientes Una vez bien aplastados, y para no meter la gamba hasta el fondo, lo que toca hacer es probar esto, para ver que no esté soso En mi caso está un poco soso de todo Así que nada, lo que voy a hacer es echarle una pizca de sal Y otra de pimienta negra recién molida Y ahora sí, que lo he probado fuera de cámara y está mucho mejor Lo que vamos a hacer, va a ser coger una porción muy pequeña de la masa Con este poquito es más que suficiente Lo vamos a aplastar un poquito con la mano Y vamos a poner una de las mini salchichillas en el medio Después, la enrollamos con la masa de patata Y finalmente, con esta especie de movimiento que estás viendo, lo vamos a enrollar sobre la mini salchichilla Y lo vamos a colocar sobre un plato Al final quedan como las alpacas de paja de toda la vida de los pueblos, pero en versión mini Aunque estoy seguro que esto sabe bastante mejor Una vez que hayamos terminado con la primera tanda, lo que vamos a hacer, va a ser congelarlo durante unos 30 minutos Pasado el tiempo, los vamos a freír en abundante aceite muy caliente Y lo vamos a hacer metiéndolos uno a uno y en pequeñas tandas para que no se enfríe Los vamos a dejar aquí 30 segundos, no más Porque si no, nos reventarán y se armará aquí el reciostrio padre Si te gusta, por favor, dedito arriba y compártelo con tus amigos Que así me ayudarás a llegar a más personas y por tanto hacer más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal ¡Y que viva reciostrio padre y la cocina! ¡Suscríbete al canal!